Espero que esta página sea agradable, sea interactiva y que ustedes también puedan aportar las ideas que tengan. Bienvenida. Una página web inclusiva está desarrollando la caja de seguro social para personas con discapacidad. Ya estamos en la recta final y pronto nuestros usuarios estarán disfrutando de todas las cosas que vamos a ofertar en nuestra página inclusiva que les va a brindar toda la información de todos los servicios de la institución. Esta es una herramienta tecnológica que acerca a la institución con las personas con discapacidad. La página accesible para las personas con discapacidad puede hacer lo más amigable posible. Queremos que nuestra institución pueda brindar el servicio como debe ser y mucho más a lo que a las personas con discapacidad. Caja de Seguro Social